Sí, sabemos que manejar los nodos en Blender puede ser algo que uno crea que no puede hacer. Pero aquí, a partir de este video, voy a empezarte a mostrar cómo puedes utilizar los nodos para que sea mucho más fácil el texturizado de tus proyectos, para que puedas reutilizar tus materiales y para que puedas entender este mundo gigante que son los nodos de Blender. Si estás aquí, es porque te interesa seguir aprendiendo sobre texturas procedurales en Blender. En esta ocasión, lo que vamos a crear es una textura de acero. Para ello, vamos a empezar a acomodar nuestro espacio de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es dividir la escena desde la escena superior izquierda y en la parte izquierda vamos a ver nuestro modelo y en la parte derecha vamos a ir a el Shader Edit. Vamos a eliminar el cubo con X y con Shift-A vamos a Mesh y vamos a crear a Susan. Control-2, un modificador Subdivision Surface. Entramos a Modo Edición, vamos a Caras y Shade Smooth para suavizar los vértices. Entonces, quitamos los Overlights, quitamos este panel con T y vamos a la forma de visualización de Material Preview. Aquí ya tenemos a Susan listo para empezar a hacer nuestra textura procedural. Vamos al panel de Materiales y vamos a crear un material. Lo vamos a llamar Hacer. Lo primero que vamos a hacer es darle un color a nuestro objeto. Entonces, en Base Color podemos buscar un color más o menos gris. Vamos a llevar el Metallic totalmente a 1 y el primer paso es que le vamos a dar el efecto de corrugado. Para eso vamos a crear un Bump el cual lo vamos a conectar con las normales. Esto generalmente no nos va a hacer nada. ¿Por qué? Porque necesitamos aplicarle una textura a este Bump. Para eso vamos a utilizar la textura de Noise. Para controlar esta textura vamos a crear un Color Rambo. El Color Rambo es un nodo que nos ayuda mucho para controlar cómo vamos a utilizar esta textura. Entonces, conectamos el color en Hate y el color en el Factor. El Factor es importante tener en cuenta que lo que hace el Factor es la manera como se va a aplicar esta textura en el Bump. Generalmente el Factor es de 0 a 1 o en su defecto en este Color Rambo es de negro a blanco. Donde negro es 0 y donde el blanco es 1. Entonces, de esta manera podemos controlar la forma como el Noise Texture se aplica dentro del Bump. Hay algo más que necesitamos hacer y es ir a Edit, Preference, Addons y vamos a buscar el modificador Nod Runger. Lo presionamos, yo ya lo tengo activado. Este Addons es muy importante para trabajar con nodos porque nos ayuda mucho a optimizar nuestro proceso. Seleccionamos Noise Texture y presionamos Control T. Esto nos va a crear las coordenadas de la textura y nos va a crear el Mapping. Acá vamos a conectar Objeto para que la forma como se aplique el Noise Texture dentro del Bump sea dependiendo del objeto al cual estamos aplicando en el material. Esto sirve mucho para poder reutilizar las texturas en otros modelos. Paso siguiente, lo que vamos a hacer es a reducir el tamaño de este Bump. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos directamente desde este Scale-Up. Y vamos a reducirle la fuerza con que está aplicando el Bump y vamos a dar un poco la distancia también de profundidad de ese Bump. Entonces, aquí ya estamos viendo que el material ya adquiere un corrugado que es propio del metal. Ya dependiendo de qué tipo de metal modificarás estos valores para saber qué tan corrugado o qué tan profundo es el Bump. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es que le vamos a ajustar los brillos de ese metal. Los brillos de ese metal los podemos reutilizar con este mismo Noise Texture porque queremos que usen la misma información que está generando el corrugado para que me genere el brillo del material. Ese brillo se maneja con el Roughness. Entre menos sea la cantidad, más brillo tendrá y entre mayor sea la cantidad, menos brillo tendrá. Pero eso, repito, lo vamos a controlar con el Noise Texture. Vamos a crear otro Color Ramp. Recuerde que en Color Ramp lo que nos ayuda es a controlar las texturas o la manera como funcionan, lo llevamos al Roughness y el factor, vamos a decir, que sea la textura que hemos creado para el Bump. Ahora, si ya vemos el material, estamos viendo que ya solo aparece el brillo en algunas zonas, no en todo el material. Entonces, esto nos va a dar una sensación mucho más real de cómo funciona una textura. Bueno, ahora que tenemos ya una base del material que estamos creando vamos a utilizar un nodo muy importante dentro de los Shader Editor que es el Miss Shader. Este nodo lo que hace es que me permite combinar dos Shaders en un mismo material. Entonces, arrastramos hasta la línea y se nos va a conectar. Como vemos esto en la parte de abajo. Vamos a crear otro Shader Otro Principled Shader Y este Shader lo vamos a conectar en el círculo de arriba. Entonces, esto lo que está haciendo este Miss Shader es combinándonos este Shader de acá con este Shader de acá. ¿Qué vamos a hacer con este Shader? Vamos a darle otro estilo de metal para que nos dé la textura de metal que queremos lograr. De color, vamos a buscar un color quizás un poco más oscuro. Aquí no estamos viendo cambios en realidad porque este Fact que está acá donde si tenemos cero me va a mostrar este Shader únicamente y si tenemos uno me va a mostrar este de acá y si lo tenemos en punto cinco me va a mostrar la mitad y la mitad. Pero, este Fact yo también lo puedo controlar con texturas, imágenes y demás. Entonces, la manera como yo quiero que estos dos Shaders se combinen va a ser con otro Noise Test Dune. Nuevamente, vamos a crear un Color Ramp. Yo uso mucho Color Ramp me parece que es un nudo súper vital. Entonces, ¿qué estamos haciendo? que la forma como este Shader y este Shader se conectan o se combinan va a ser a través de una Noise Test Dune. Y este Noise Test Dune presionamos Control T para que nos cree de nuevo las texturas y las coordenadas y lo damos en Objeto para que de nuevo tenga en cuenta el modelo a la hora de aplicar la fusión de esas texturas. Aquí hay algo importante que sería bueno aclarar y es que si se puede ver estas coordenadas y estas coordenadas son exactamente las mismas. yo podría simplemente borrar estas coordenadas y colocar esto por acá y conectar este vector con este vector para no crear doble nodos de la forma como se aplica la textura y es exactamente lo mismo que hicimos antes y así reutilizamos estos nodos una vez. Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo empiezo a mover el color RAM vamos a ver la fusión. Es para que lo veamos voy a cambiar esto a un color rojo para que veamos cómo funciona. Después lo acomodamos de nuevo. Entonces como yo estoy diciendo que la forma como esta textura y esta textura se combinen va a ser a través del Noise Texture y ese Noise Texture a su vez lo estoy controlando por este color RAM con este color RAM yo puedo modificar la forma como se fusionen los dos elementos. Entonces acá si yo muevo el blanco hacia la derecha me va a mostrar más el de arriba si yo muevo el blanco a la izquierda me va a mostrar más el de abajo entonces yo de esta manera puedo jugar con la manera como estas dos texturas se conectan y voy a colocarle a esto más bien un color quizás un poco más blanco y vamos a darle un brillo mucho, mucho más fuerte falta aquí darle al Metallic colocarle el Metallic 100% y si ya vemos el brillo solo se nos está aplicando en unas partes del material para que lo podamos ver vamos a presionar control shift click para ver cómo es el material de arriba y control shift click para ver el material cómo es el material de abajo ese control shift click nos lo presta el 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 vamos a sacar mi shader control shift click para ver la función y aquí ya hemos combinado y quizás lo que tenemos que hacer también es que el boom que hemos utilizado se lo vamos a aplicar también a este para que siga conservando en las partes de brillo como esta la misma textura de corrugado para eso lo único que tenemos que hacer es que desde esta normal que tenemos acá la conectamos con este boom para utilizar los nodos y ahora ese brillo que tenemos arriba va a tener la misma forma de corrugado que tiene de abajo y si nosotros modificamos este boom se nos va a modificar tanto a la textura que tenemos acá arriba perdón como al shader que tenemos acá arriba como al shader que tenemos acá abajo entonces va a controlar todo el boom de todo el modelo bueno vamos a resumir el árbol de nodos primero lo que hicimos fue crear un shader del tipo principe y a este shader de tipo principe le dimos un color gris creamos un nodo de tipo boom y a ese nodo de tipo boom le aplicamos una textura de tipo noise y esa textura de tipo noise está siendo manejada por este color RAM conectamos el boom a las normales para darle la sensación de corrugado esta textura el noise texture con el lado no ranger creamos las coordenadas de la textura las coordenadas de la textura y la textura de las coordenadas se la aplicamos en modo object para que podamos utilizar la textura en otro objeto a este mismo principe le modificamos el wrongness que es el brillo del material y ese brillo del material dijimos que fuera la misma textura del noise solo que esta textura la controlamos de nuevo con este color RAM paso seguido lo que hicimos fue crear el misshader que nos combina dos shaders creamos un nuevo shader principe le dimos un color un poco diferente y colocamos el primero en la parte de abajo y el segundo en el conector de arriba este misshader tiene algo que se conoce como el fact o el factor esto significa que es la manera como se combinan estos shaders para combinar esos shaders creamos una textura noise texture y creamos un nodo color RAM para poder controlar esta textura y dijimos que esta textura tuviese las mismas coordenadas de textura en object por eso reutilizamos este y con este color RAM que tenemos acá que es el que nos controla la fusión controlamos la forma como esos dos shaders se conectan espero que este tutorial te haya ayudado a entender un poco más como funcionan los nodos en Blender como podemos a través de ellos hacer texturas procedurales y nos veremos en otro capítulo con otra textura u otro tutorial soy codos no olvides suscribirte apretar la campanita darle like bye bye no olvides